Es un mundo, honestamente, de telegóvaca, son quitados, yo lo venía al principio, medio elitista, ¿no? A medio difícil encontrarlo. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos con Mauricio Mata esta tarde desde el set de Gente, Historias y Algo Más. Y hoy traemos un súper tema aquí con mi buen amigo Mauricio. Pero primero me gustaría presentarlos. Mauricio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Mauricio es una de las figuras más destacadas dentro del ciclismo aquí en la zona de McAllen. Tiene una tienda que se llama Breakaway Cycling Boutique. En la misma abrieron, yo creo que es la única cafetería que está dentro de una tienda de ciclismo, que viene siendo Coffee Break. Coffee Break, sí. Así es. Y también tenemos... Creo que hay una tienda en Brosby. En Brosby, que también tiene lo mismo, ¿no? Sí, pero no sé si siga con la bicicleta. ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí en McAllen es la única que yo he visto, la verdad. Y kudos por eso, mi estimado. La verdad es que es muy padre ir a tu tienda, sentarse, echarse un cafecito, un panecito, mientras esperas, ahora sí que los arreglos. Los arreglos. Cosas que le vayan a hacer a tu bicicleta. Señores, para los que sean ciclistas aquí en McAllen, se los ampliamente recomiendo. Siempre hay una sonrisa en esta tienda, siempre hay una palabra de aliento. Siempre son, ahora sí que son, nos invitan a todos a esta comunidad que de repente es un poquito cerrada, lo que es el ciclismo. Y precisamente, Mauricio, ese es uno de los temas que me gustaría tratar. Ciclismo para principiantes, compadre. ¿Va? Entonces, no seas malito, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en lo que es el ciclismo. ¿Experiencia? Pues he tenido toda mi vida. Desde que nací, mi padre fue comerciante en cuestión de tienda de bicicletas. Y pues todo mi vida ha sido alrededor de bicicletas. Entonces, cuando ya crecí y todo, pues agarré la bicicleta como de diversión. Andaba con mis amigos en la colonia. Y, pero era de que todos los días. Entonces, ya como a los 18, 20, ya me enfoqué más en competir. Porque me agradó competir y inicié la de montaña. Entonces, inicié la de montaña. Me agradó, me seguí picando, o sea, me seguí clevando en eso. Y mi hermano, mi hermano mayor, andaba en el ciclismo y andaba compitiendo fuerte en el nivel nacional. Él era, en ese entonces era, tenía 18 años, 17 años. Y estaba seleccionado para correr como, seleccionado para olímpico, este, para las olimpiadas. No recuerdo qué año, bueno, eran como los ochentas. Pero, como eran juveniles todavía, no tenían, este, no tenían la edad. Pero corría con equipos muy fuertes en ese entonces en México. Orben, este, superior y todos esos equipos. Entonces, mi hermano se juntó con muchos, muchos corredores en ese entonces, de alto nivel. Que era Covarrubias, los hermanos Covarrubias. ¿Cómo se llaman este chavo? ¿Fue en Monterrey? Fue en Monterrey. Entonces, este, Chendo, Rosendo Ramos, que es muy famoso también. Chano, hay varios corredores que conocí mi hermano. Entonces, cuando mi hermano se retiró, yo empecé como a los 3, 4 años, empecé a andar en la bicicleta y me enrollé. Mi hermano, pues, se dedicó más al negocio, dejó la bicicleta, todo eso. Y, pues, cuando yo allá me enfoqué más en la montaña, llegaron estos chavos y me decían, oye, tú vente con nosotros, vamos a rodar. Ya tienes que aprender ruta. Y ahí me empecé más con la ruta. Obviamente seguí con la montaña, pero me involucré más en la bicicleta. Oye, Mauricio, y nunca sentiste, bueno, en el caso tuyo siempre fue un tema familiar, ¿no? O sea, era el negocio familiar, tu hermano era ciclista. Entonces, lo normal o lo que viene dentro de la ecuación sería que tú también fueras ciclista, ¿no? Pero para todos aquellos que no lo somos, es un mundo, honestamente, te lo digo a Carzón Quitado, yo lo vivía al principio, medio elitista, ¿no? O sea, medio difícil de entrar, ¿no? Porque ahora lo entiendo, ¿no? No sabemos, ahora sí que no tenemos cultura de ciclismo, no sabemos andar a lo mejor en bicicleta, no sabemos meter los cambios, no sabemos ni qué nos vamos a poner para subirnos a la bicicleta, no sabemos que tenemos que usar casco. Entonces, hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que el mundo del ciclismo es elitista, mas sin embargo es, más que nada, enfocado a la seguridad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, cuando pasa este tiempo, tú entras con estos chavos a rodar y supongo ya tenías ahora sí que mucho de esta seguridad contigo, ya sabías tú qué onda, pero ¿en algún momento te sentiste fuera de órbita? No, yo tuve la fortuna de correr o empezar con gente que sabía, que sabía correr, que había sido profesional, pues, Rosendo Ramos, Chano, Graciano, que también era un corredor muy fuerte, y ellos me invitaron a rodar con ellos. Entonces, yo tuve la fortuna de llegar con ellos y ellos me dijeron, no, rueda aquí, rueda de este lado, hay que tapar el aire, pedale así. Todos esos movimientos empecé a aprender con ellos. O sea, no era una persona que sabía más o menos y me enseñó y luego empecé. Ellos ya tenían mucho conocimiento, eran expertos en eso, y mi hermano me empujaba, oye, ven con ellos porque ellos te van a enseñar mucho mejor. O sea, yo ya estoy retirado, rueda con ellos, es mucho mejor aprender en la calle, o sea, rodando, donde ruedas, y luego más en las carreras también, ¿verdad? De dónde arrancar, dónde esperarte, todo eso. Igual, también no hagas estos en la calle, y sobre todo cuando vas empezando en la calle o en la ruta, mucha gente voltea y se empieza a voltear para este lado y se declina para este lado. Entonces, ellos me decían, aprende a voltear sin moverse. Sin mover tu bicicleta. Sin mover tu bicicleta. Entonces, tienes que como que a rodar en un lugar libre de carros y empezar a voltear hacia atrás, pero sin moverte a esos lados. Entonces, es una maña que cuando empiezas, volteas y te vas para un lado. Entonces, muchas veces los accidentes pasan por eso, porque volteas, tienes a un compañero, o tienes a, no sé, hay algo ahí al lado, tú volteas enfrente y dices, está libre, pero hay algo acá al lado, no es la culpa. Entonces, cuando volteas, pues vas a caer. Igual, vienen los carros de este lado, y hay gente que siempre rueda en la línea del shoulder, y la primera línea, tienen que rodar dentro del shoulder, un pie hacia adentro. Y yo he visto mucha gente que rueda en la línea. Es que no me quiero ponchar, pero, pues, es tu seguridad. Es tu y alta tu seguridad. Exacto. Te ponchas ni modo, pero tienes que estar volteando cada momento hacia atrás. Entonces, nunca te sentiste, ahora sí que, repito, ya sabías, ¿no? Pero para nosotros mortales que no sabíamos, pues, si nos sentimos en algún momento, oye, medio recluidos, ¿no, compañero? Sí, recluidos, ¿no? Sí. Y que te motivó también a emprender, o sea, porque, a ver, una cosa es ser ciclista, y que sea lo normal dentro de tu familia, pero luego abriste tiendas y te decidiste enfocar en el, ahora sí que en lo que viene siendo el negocio del ciclismo, ¿qué fue lo que te llevó a hacer este movimiento? Pues, es que toda mi vida fue de bicicletas, y llegó un momento en donde, como salí en bicicleta, pero era más que nada diversión, era con mis amigos y eso, este, la verdad no fue, fue como que mi hermano, oye, ¿por qué no entras a competir? Ve a una carrera de montaña, ve a divertirte. Mi otro hermano, es que tengo dos hermanos y una hermana mayor, este, mi hermano intermedio, el que, el que competía, y, pero era muy, corría una vez al mes, y entrenaba muy poco, entonces mi hermano mayor, el que me impulsaba más que el que corría, me dice, oye, ve con, con tu hermano, ve, corre, y si te gusta, pues, vale. Como él, yo creo que, como él competía antes, él quería empujarme a mí para que hiciera lo mismo, porque él ya tenía tres, cuatro años que había dejado la bicicleta, ya estaba más pesadito, y ya no podía, por el trabajo, por el estudio, ya no podía andar en bicicleta, y como que, yo pienso que se veía a él mismo reflejado para que yo le siguiera. Entonces, lo seguí mucho, y por la cabeza, no, vamos para acá, ve con él, ve con él, o ve a tal carrera, pues yo le hacía caso. Y ahí fue un momento en donde... ¿Él es el mayor de los cuatro? Es el mayor de los cuatro, sí. Bueno, mi hermano es la mayor, y luego sigue mi hermano Gilberto, y luego sigue Miguel Ángel, y luego sigo yo. Tú eres el más chico. Yo soy el más chico. Entonces, este, en una carrera de montaña, pues entré en avanzados, desde primera, fue en avanzados, y pues me ganó un chavo, y me quedé con la rabia. Y dije, no, la otra no va a ganar, no va a ganar. Y pues sí, o sea, después de la siguiente carrera, quedé en primero, pero este chavo no fue, el que me ha ganado la vez pasada. Te quedaste con el espíritu. Era ese chavo, ese chavo. Entonces, seguí. ¿Cómo se llama, Hugo, para buscar? Ah, no, no, la verdad no me acuerdo. Y me quedé con esa duda de quién fue. O sea, después lo encontré y corrí. Corrí con él y le gané. Me subieron de categoría, y así fui avanzando. Pero después que le gané, ya no me acuerdo quién era. O sea, como que pasó el tiempo, y ya me enfoqué en otras carreras, en competir y eso. Y después de años dije, ¿quién era ese chavo que me ganó? Y ya no recuerdo quién era. O sea, pasó mucho tiempo, obviamente. No, es que no es que fuera una persona, era la meta, ¿no? Era como que era el mundo. Era el punto de decir, ¿sabes qué? Quiero salir adelante en esta disciplina, y no necesariamente para ganarle a esta persona. Exacto. Era una rabia contra él. Era una manera de vencer también tus mismas limitantes, ¿no? Exacto. Es que yo quiero salir adelante, y quiero ser más fuerte que lo que era en la última carrera. No necesariamente más fuerte que él, ¿no? Yo decía, es que, bueno, sí, tantito. Sí, 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 pero ese era el punto de esa caja. O sea, como que no era de que tenía rabia con él. Si yo hubiera tenido rabia con él, me hubiera acordado. Mira, ese es la misma. Fue este más. Sí, sí, sí. Pero no era tanto. Incluso cuando corrí nacionales en México, ya de montaña, ya tenía mucho más tiempo en la ruta, y eso me ayudó. La ruta me ayudó mucho para la montaña. ¿Nacionales a qué te refieres, compadre? ¿Qué son? Es que hay un... Bueno, todavía se hacen. En México hay un serial de ciclismo de montaña y también de ruta. Y cada mes, mes y medio, hacen ciertas fechas. Por ejemplo, en Michoacán hay una carrera que, pues, como que es un serial nacional. Ok. Entonces, y obviamente hay un campeonato nacional, que es el más importante de todo el año. Entonces, tienen... En ese entonces eran siete fechas y tú te podías ir a... O si podías ir a todas, que bueno, te sumaban puntos. Entonces... ¿Puntos para? Para subir categoría. Ok. Y al subir de categoría, ¿estás más cerca de qué? De las olimpiadas, de... Sí, pero te vas acercando más a los mexicanos que puedan calcificar para las olimpiadas. Ok. Explícame tantito cómo funciona ese rollo. A ver. Voy haciendo puntos durante el año. Un tema semiprofesional. Sí. Hasta que voy cambiando de nivel. Sí. Y luego empiezo a sumar puntos. O bueno, o bueno, durante el año estoy sumando puntos. Supongo que cada carrera, por su dificultad, grave dificultad, tiene alguna puntuación. No sé, desconozco. No, era... Eran como vas llegando, o sea, te dan puntos y se van sumando al final. Sería como que tienes la oportunidad de ganar ese serial, pero la más importante es el campeonato nacional de México. Ok. Entonces, era parte del serial, pero el punto fuerte o la organización de México, del ciclismo, le importaba más eso. Era como que independiente. Sí. Era parte, pero esa carrera era... Era el parteaguas. Era el parteaguas de todo. Ok. Y a esa carrera, supongo, ya escogían, o te acercabas más hacia los mejores, ¿no? Es decir... Exacto. Te van seleccionando y obviamente el campeón nacional es el que tiene más posibilidad de ir a una olimpiada o para americanos y ahí van a un mundial de... ¿Y has tenido oportunidad de clasificar alguna? No. No, es que sí. Es un nivel... Es muy duro. Muy duro. Hay competencias. Hace una semana estuve en Colombia y me tocó rodar con... Bueno, un momento con Higuita, corredor profesional del Bora, este... Con Dani Martínez, también del Bora, y otro chavo de un equipo que ahorita no me acuerdo, pero también es colombiano. Entonces, los tres me los topé subiendo. A uno, pues sí estuve un rato, como un kilómetro ahí con él, porque ya se iba a acabar la subida, faltaron kilómetros y estuve con él. ¿Te da chance de platicar con ellos o...? No, ellos estaban enfocados. A veces como que no quiero preguntarles ni decirles nada porque ellos están trabajando porque están subidos. Entonces, es como que llegan, ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, no. O sea, como que estoy entrenando, estoy haciendo un cierto trabajo específico, este... Y como que no vengas a molestar. Sí, sí, sí. Entonces, yo estoy... Perdón. Estuve con él un ratito, llegó arriba, bajó, y fue un momento. Y eso sí mantuve, pero yo sabía que estaba haciendo unos trabajos de decadencia, entonces no iba muy rápido y sí pude pagarme. Un día después o dos días después me tocó a... a hijita y en una... las palmas, una subida en las palmas y ese sí iba duro. O sea, yo iba a 280 watts o un ritmo bien y este chavo ni... Fum, pasé como si fuera motocicleta. Como el... Era deslaciado. Sí, y nomás es de puro humo. Exacto. Y yo había corrido así en México nacional y eso y dices, van muy rápido y dices, te sorprende. pero este era... O sea, algo demasiado rápido y era una inclinación del 5%, 6%. Algo. Sí, algo como... Bueno, y también la subida es de como 12 kilómetros. Hijo de su madre. O sea, ya en el kilómetro 8 él me pasa y dije, yo, no, 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 o sea, yo sé quién es pero no quiero pegarme porque... No, acergarme. Sí, acergarme. no voy a llegar. Es más, no voy a llegar ni a él y como quiera voy a estar entonces sí es impresionante cómo sube. Wow. Quiero verlo en, o sea, o los que están a nivel en el tour y eso, subiendo a ese nivel. Estaban leyendo la espacita que hiciste el tour que los atletas o los ciclistas profesionales que hacen esa carrera como se le llame terminan o es tanto el esfuerzo que meten no sé si tú lo hayas notado en tu cuerpo pero es tanto el esfuerzo que meten que incluso su densidad ósea o sea, no obstante la masa muscular sino su densidad ósea pierde alrededor del 5% o una cosa así durante durante el lapso no sé cuántos días dura el tour de Francia 21 así es durante el lapso terminan con una densidad porque es que son profesionales ¿no? les miden todo ¿no? eso y nada ¿no? entonces termina pierden densidad ósea o sea, al grado de que muchos después de años empiezan a generar enfermedades de ahora sí que el sistema óseo osteoporosis, etcétera por la riega o el desgaste que tiene en su cuerpo y es que es impresionante el desgaste que tienen ellos o sea, es demasiado y mucha gente dice no, pues es que se dopa espérate o sea, alguna cosa es doparse una cosa, sí chuchito y otra cosa es el trabajo exacto porque tienes que hacer aunque te dopes tienes que hacer ese esfuerzo o sea, yo no si ahorita yo me digo no, otra vez que me voy a dopar y voy a correr al tour no la voy a hacer o sea, ni en la primera etapa no la voy a hacer aunque por más que digan, bueno, te voy a permitir que te pongas de todo no lo voy a hacer exacto o sea, simplemente voy a afectar mi cuerpo por eso lo hace la UCI estos controles porque es demasiado desgaste y luego alterar el cuerpo en ese tipo de condiciones o sea, es un peligro y como dices tú también la chamba en general del ciclista es hacer el trabajo todos los días y todos los días entrenan de 6 a 8 horas entonces aunque tú o yo o sea, nosotros mortales nos dopemos es como que no sirve nada si la chamba no la haces todos los días al contrario te perjudicas lo único que hace y por lo que he leído ahora sí que meterte chochitos o lo que como le quieran guste ni más niña se te estóste o nada etcétera lo único que hace es que tu recuperación o tu tiempo de recuperación sea más corto pero más corto por un porcentaje del 10% 20% o sea, realmente no es mucho puede haber una ventaja cuando estás compitiendo en tu nivel a tu nivel ajá pero aún así o sea, si una persona está bien entrenada un mortal está bien entrenada y una persona que no entrena mucho y que hay más o menos aunque esté dopada como que ve el que esté entrenado va a ganar porque el dopaje pues si ayuda pero mucha gente piensa de que no, es que tiene este dopaje y va a ganar todo no necesariamente ¿y tú crees que debería ser legal? no es que también hay muchas vertientes muchas que dicen que se nopen todos y vamos a hacer la base igual para todos debe tener una cierta tolerancia porque ahorita ya como el caso de Contador que fue de .0001% de un terror o sea es nada debe tener una tolerancia y también creo que la selección de México de fútbol se les encontró eso y fue por un alimento deben tener como que cierta tolerancia a veces como que es que tiene .0001 a veces no afecta tanto o sea es que .0001% no hace un cambio significativo exacto si no tienes en el sistema pudiste comer algo y pudo haber una alteración porque generalmente la carne pues ya está claro viene y lleva hay videos por todos lados nomás de que el vasque es tantito donde está la carne entonces como que no es que sea que diga que sea permitido de vender los parámetros de toda la sancción oye y bueno ya nos metimos un poco en el rollo de digo a mí me gusta mucho y yo creo que la gente que nos escuche también porque son compañeros y compañeras del equipo y en general gente que se dedica a hacer lo que hacemos pero vamos a seguirle porque hay gente que no se dedica a hacer esto y ahora sí que están con muchas ganas porque son el 2024 que tiene muchas ganas de entrar en esta disciplina por temas de salud porque quiero algazar porque quiero tener un hobby porque etc entonces sí hay mucha gente que quiere y la verdad es que la temática del día de hoy sí me gustaría que nos enfocáramos un poquito en eso entonces compadre para los que no saben o los que están ahora sí que teniendo las ganas de entrarle a esto ¿cuáles crees que sean los beneficios o cuáles son los beneficios más importantes ahora sí que de comenzar a andar en bicicleta para alguien que es nuevo en esta disciplina? bueno prácticamente lo más importante si tienes sobrepeso es obviamente la salud pero ayuda mucho si tú corres o sea si estás empezando y tienes sobrepeso el correr te va a lastimar las rodillas o sea los impactos y la bicicleta es muy suave entonces eso te ayuda mucho entonces tienes que llegar a un ritmo el impacto es mucho más suave es más relajado es más divertido en la bicicleta obviamente también el gusto divertido puede aplicarse dependiendo de la persona pero la bicicleta es algo como que más relajado sin tanto impacto porque a veces si vas a empezar en un deporte y vamos a poner la corrida y estás sobrepeso nunca has corrido y a veces corres nada más tres millas o tres kilómetros terminas todo dolorido y la bicicleta es un poquito más amigable en eso también puedes terminar dolorido pero si te avientas no sé treinta millas y da tu primera salida pues es mucho obviamente vas a terminar agotado pero como la corrida es un poquito con más impacto si si tienes pensado hacer maratones o de 21K 10K y no nunca has hecho deporte yo sí te recomiendo la bicicleta para que empieces a hacer cardio y luego ya empiezas a empezar a moverte como se hace decir en la disciplina que quieras hacer sí y es que como dices tú o sea a ver tenemos que hacer también uno de estos con nosotros mismos si tengo sobrepeso uno diez quince kilos a lo mejor no hacen mucha diferencia pero si si estoy pasado con a lo mejor veinte treinta kilogramos ponerme a correr lejos de ayudarme me va a afectar ¿por qué? porque el incomienzo es todo el impacto en la rodilla o sea no va a ser el óptimo y lo vamos a mandar terminando mandarnos a la fregada con el impacto que le están metiendo entonces tú recomiendas en este caso la bicicleta porque sí es cierto tiene menos impacto de hecho pues no hay impacto no eso sí ojo chavos cuando compre una bicicleta donde sea sí les recomiendo y yo creo que es una recomendación para todos y no vas a dejar mentir llevarla con un profesional para que les hagan un bike fit el bike fit así es súper importante porque entonces lejos de que de que esta disciplina tenga un impacto en sus rodillas va a tener un impacto en todo el cuerpo porque por la mala geometría o la mala posición de nosotros sobre la misma y entonces sí ahí sí va a haber un problema ahora sí que más más complicado exacto todo el dolor de espalda en espalda baja que la rodilla que que el no sé el talón o el hamstring hay varios factores que puede afectar y aunque sea no sea de impacto pero se está haciendo mal el movimiento entonces ahí empieza empiezan los las molestias y les repito o sea no donde la quieran comprar no estamos ahora sí que no está un poco bien donde tengan más confianza vayan ahí y busquen que les hagan un feed exacto y eso sí también o sea ya cuando tú emprendes en la bicicleta cada año hay que revisar nuevamente eso porque mucha gente tiene la medida de hace 10 años y tu físico va cambiando conforme vas mejorando en condición física también como con tu edad va cambiando el físico lo profesional lo hacen cada año porque incluso a veces hasta 6 8 meses van modificando y que cositas así lo suben bacán y es es algo importante porque tu físico va cambiando y sobre todo si tenías sobrepeso y vas bajando de peso este también eso y ayuda mucho a tu espalda baja que esté más la baja entonces tienes que moverse del manubrio o bajar ciertas cosas entonces si checar cada dos años podamos el fit de tu bicicleta y yo siempre les he dicho también si algo te cala ve chécalo si o sea cuando te subes a la bicicleta dicen es que lo normal es que te den las pompis ¿no? donde sienta el acento ¿no? la sienta señores este yo creo que este sería un consejo también para darles porque de hecho venimos a ahora sí ¿qué consejos para los principiantes que quieren empezar a andar en bicicleta tendrías para darles? yo creo que el primer es el asiento ¿no? el sillín sí es muy importante pero también dependiendo de cómo vayas a usar la bicicleta bueno ¿qué tanto tiempo vas a usar la bicicleta? si tú ya lo has pensado de que no voy a salir obviamente vas empezando y 40 minutos pero lo vas a hacer diario el sillín es un cierto tipo y si vas a usar un armón es que voy de paseo voy con mis hijos este no me voy al parque bueno es un asiento un poquito más amplio así es entonces si vas empezando pero lo vas a hacer en serio esto pues cómprate de una vez un asiento que es un poquito más engosto y eso te ayuda a hacer mejor pedaleo y también tiene sus anchos ¿no? porque es que mi amigo usa el asiento de 132 yo también ¿no? todos tenemos diferentes este para los que no saben 132 es la distancia ¿no? es entre huesito y huesito ¿no? es el ancho de cada asiento hay unos que manejan 135 otras marcas que usan 133 138 dependiendo si también hay small mediano large quizá el ese señor exacto o sea no es nada más de que voy y pido un sillín nuevo y me siento en él y ya o sea a mí me pasó yo tuve un sillín que no era para mí era muy chico entonces me se me dormí allá donde platiqué o sea yo llegaba porque bien raro porque eran mis primeras mis primeras era una bicicleta una canondel de ruta y eran mis primeras rodadas y yo llegaba y yo decía no mames no siento nada o sea hasta dormir sí o sea ¿qué pasó? entonces sí me causaba un chorro de estrés porque decía es que si esto es lo normal yo no lo quiero ¿no? entonces me acuerdo que fui con un amigo que se dedicaba que se dedica a ese rollo y ya le dije oye güey me está pasando esto me dice no es que a ver espérame y empezó a medir y dijo pues andas por la calle la amargura para empezar la bicicleta la bicicleta no es de tu tamaño sí la traes más abajo de lo que debes y ya me empezó a hacer una serie de ajustes porque pues no tenía dinero para comprar otra entonces le dije oye ¿sabes qué? vamos a ajustar esta para que mínimo me quede un ratito y luego ya la vendemos y compramos otra que realmente me vaya a quedar exacto sí a veces el presupuesto bueno es que es una buena oportunidad y me queda tantito grande bueno sería verlo pero aunque sea muy buena oportunidad y si te queda muy grande pues no vale la pena así es algo que no te va a funcionar sí entonces tienes que ver buscar una bicicleta que esté el asiento el asiento no porque digas es que mi amigo este es el mejor asiento del mundo sí pero para él posiblemente a ti también pero la moto necesitas uno más ancho más delgado entonces varía y muchas veces aunque seamos de la misma altura los huesos por dentro nosotros variamos sí o sea hay una variación a lo mejor mínima pero son milímetros más milímetros menos que hacen que sí haya una gran diferencia en cómo nos sentimos sobre la bicicleta exacto y también los huesitos importan no porque es que soy gordito o soy muy ancho la carrocería es la misma señores sí o sea todo dependiendo de tus huesos eso ya no porque seas muy ancho o muy delgado va a cambiar o sea es dependiendo de la persona y entonces tienes que usar el asiento que debes hacer así es ¿hay alguna herramienta para medir la dirección? sí hay una tabla que tiene como un gel entonces tú sientas y te marca los huesos y ahí marcas la distancia de hueso o hueso y ya con eso tú vas a buscar incluso también lo puedes hacer en tu casa pones ¿qué podrás hacer? como como un gelecito a veces venden un gelecito para ponerte en la frente o incluso hasta con plastilina lo vi la vez o sea yo decía que pusieras sobre la hoja que embarraras plastilina y te sentaras exacto y si es cierto si quedan marcados los huesos y en la frente ¿cómo medir ahí? sí de referencia a un short de ciclista porque así es parejo pues a veces como se mezclilla se marcan más los puntos de la bolsilla o del bolsito oye y ahorita que hablas de shorts y todo eso de shorts de ciclista ¿qué onda? vamos a hacer vamos a suponer que voy entrando que mi propósito de este año es es adelgazar 10 kilos y la herramienta que estaba más a mi mano era una bicicleta vieja que está en mi casa que muy probablemente es un poquito más grande de lo que me debe quedar pero no obstante la podemos arreglar ya fuimos contigo me la arreglaste ¿qué sigue? o sea ¿qué sigue? me refiero a qué más qué más cosas te tengo ocupo para ahora sí equipamiento para 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 poder seguir ahora sí que dentro de esta disciplina y poder salir a rodar lo más importante es el casco y mucha gente piensa o tiene el casco de hace 10 años ya no es que es el casco y funciona no es que el casco pierde su su protección con el con el paso del tiempo del sudor que se me cayó de aquí de la mesa entonces los impactos se van introduciendo y cuando realmente tienes un golpe o sea el casco ya no te protege igual que cuando es nuevo entonces tiene un tiempo de vida como de 2 años el casco entonces si tienes un casco aunque nunca lo hayas usado dependiendo de la zona donde estés si está en la coche a veces es mucho calor el material ya no tiene esa resistencia de impacto si y señores el casco ahora si que yo creo que es lo más importante porque está nuestro cerebrito y caernos pues si que se rompa el casco que te rompa la maceta no si entonces lo primero el casco compadre casco y los guantes también este porque lo primero que metes son las manos y no nada más son para los mocos también es para también es para meter las manos cuando te caes así es oye y y lentes de preferencia si es a lo que iba no lentes es algo muy importante híjole si a veces no tienes uno de marca que a veces si recomiendo mucho que sean de marca porque los redes UV si tienes uno de esos de baratos de 10 dólares no tienen esa protección y si te dañan mi hermano pasó por eso porque usaba lentes así de bueno también los 80 eran los lentes super caros y los baratos eran si eran lo peor entonces ahorita por lo menos hay unas marcas que son de 50 60 dólares que están bien y funcionan pero en ese entonces mi hermano usa lentes es el único que usa lentes de mi familia por por la exposición a los rayos exacto obviamente rodaban andaban en la bicicleta el reflejo de la calle y pues usaba esos lentes y le dañó al parecer pues y mi hermano culpa mucho que usa lentes de caldo no y es que a ver señores digo si ya le vamos a entrar pues y ahorita hay muchas opciones no yo creo que Amazon ha abierto las puertas para que todo todo deporte no obstante toda disciplina sea un poquito más accesible para nosotros y antes pues nada más teníamos a lo mejor las tiendas de marcas grandes y no había no había por lo regular muchas tiendas locales como las tuyas como lo que es la tuya y entonces no había esa entonces era pues voy y compro lo que me alcance en Walmart o lo que me alcance en Academy entonces porque era lo único que había pero hoy por hoy también ya hay mucho emprendimiento local Amazon repito ha abierto las puertas para eso a veces como que también Amazon tiene muy buenas cosas y también tiene muy malas cosas y pueden ser así de que oye no es que están buenísimos los lentes bien acabados pero la protección no lo tiene así que a veces son chinos y los chinos a veces café de chavela y yo sé que hay muchas cosas que se hacen de marca que se hacen en China pero están supervisados por la marca entonces y hay otras marcas o sea muchos chinos que hacen algo muy similar dicen órale se va y leer las especificaciones también porque ahí son muy claros ese protección UV cuánto hay y lo bueno es que les puedes regresar y si no y si tienes alguna duda pues siempre ahora sí que encomendarte a una persona que le sepa un profesional como lo son ustedes pues nunca está de más siempre ir y preguntar que no nos dé pena señores porque si de repente vemos aquellos batallones de de 40 mil ciclistas todos con el mismo kit y nos dices yo también quiero pero me da pena señores son personas como nosotros y como Mauricio y te puedes parar y preguntarle a la hora que sea o sea sin pena porque al final diría lo que queremos es que más gente se una a nuestra disciplina ¿no? Sí y a veces sí es es un un deporte muy elitista a lo que tú dices pero siempre en un grupo elitista siempre va una persona buena onda que te va a decir tú vente tú pégate no pasa nada a lo mejor las otras personas sí son muy así muy elitistas pero siempre va a haber una persona que tú vente entra a veces al principio como que te te hacen la medida y tal pero pues bueno si te están invitando a ese grupo tú entra y concéntrate en lo tuyo o sea al final de cuentas tú vas a hacer tu deporte y y es la experiencia no es tu experiencia no es tanto que sí hay muchos grupos así pero hay de paz en el camino del señor diría por ahí mi abuela oye compadre entonces ya me compré el casco ya me compré los lentes los guantes y el shorts güey el shorts porque es algo muy mucha gente dice no es que me encontré en esta tienda de 20 dólares sí pero el protector aunque digan ah está súper tiene es mojito es malísimo y luego sacaron unas de que tiene gel sí pero el gel es un plástico no te subes pues a lo mejor será muy cómodo pero ya cuando está rodando después de 30 40 minutos y con el calor de aquí sí el plástico se calienta entonces si se hacen hongos y si se hacen un hongos entonces no es muy serio sí le recomendamos ahí sí yo creo que lo que es el casco el casco aquí en Estados Unidos todos los cascos tienen sí se encuentran una cierta protección la ventaja que cuando tú compras una de marca o mucho mejor nivel es que son más frescos te acomoden mejor sobre todo la banda de aquí a veces no te pica hay otros que sí te pican entonces no hay una marca que te digas esta es la mejor para todos y hay de todos niveles o sea hay de todos niveles yo he visto cascos de 30 dólares para arriba incluso a lo mejor hasta más baratos sí obviamente el cielo es el límite como en todos ahora sí que tu presupuesto va a ser maravillas pero yo siento que el mismo servicio que me da un casco de 200 300 dólares a lo mejor probablemente él me lo va a dar uno de 80 sí o sea una de 200 dólares a una de 80 va a funcionar la protección debe ser la misma incluso las de 200 300 dólares van a ser más ligeros pero debe proteger lo mismo que una de 80 solamente que obviamente va a ser muy ligero cuando te pongas el casco va a estar súper fresco hay muchas ventajas que compres una de 200 300 dólares yo entiendo que muchas veces no tienes la capacidad de comprar 200 300 dólares pero 80 50 está súper bien pero para el que va empezando no es mal así que sí algo que te cubra la cabeza que te cubra la cabeza porque pues si estamos ahora sí que expuestos a a caernos en cualquier momento y más somos principiantes sí entonces sí hay que cuidar y te han salvado vidas con tener un casco accidente de que clavículas todo pero la cabeza mientras que esté bien sale y a veces cuando tú caes primero cae el hombro y rebota la cabeza y ese rebote a veces es como mucho más fuerte o sea a veces sí por la invencia supongo que cae en el chicote en el chicote en la cabeza y es donde pum entonces casco señores los guantes no hay tanto rollo los lentes si hay que medio meterle tantito el short uno bueno o sea no necesariamente uno de los 300 pero hay muy buenos de 60 eso sí arriba de 60 80 80 ya está muy bueno los de 40 veces tendríamos que depende cuánto tiempo vas a estar también sí unos pads que son mucho para más tiempo de la bicicleta tienen mejor protección tienen diferentes sistemas o diferentes este tecnologías que van van mareando sí van mareando así es obviamente el presupuesto todos varía y si vas a si vas a meterle lana a un a un shorts de ciclismo a un kit de ciclismo dos cientos digo hay dos presupuestos pero ya eso ya es ya es más tecnología obviamente dura se seca más rápido es menos probable que le entren hongos etcétera etcétera y si hay que ser muy cuidadosos con el shorts porque señores estamos sudando estamos a la interferie yo creo que llegar y si nada más tienes uno cuidarlo llega lávalo yo he escuchado que gente no llega me lo pongo mañana y pues compa lávalo por favor y mételo a remojar sí bueno el tight de sports lo metes a remojar y lo dejas ahí y lo puedes secar y se secan en media hora entonces si tienen su cuidado también los tanto los jerseys como los winchers tienen su su cuidado tratado sí pero hay mucha gente que la lavadora va muy listo y pues también depende del bolsillo si te costó mucho te salió 200 dólares si te costó pues cuidado no lo vas a meter ni al lavador exacto el lavador de mano y pues no tiene nada de malo o sea pero que esté linda sí oye y bueno ya empecé ya llevo seis meses siete meses me gustó el rollo de andar en bicicleta y ahora sí que me quiero dar el brinco de usar tenis regulares a zapatillas de ciclismo sí ¿por qué recomendarías brincarse y por qué cuáles serían ahora sí que los pros y los contras de de brincarnos a la zapatilla de ciclismo como tal tiene mejor tu eficiencia de pedaleo es mucho mejor este y también es mucho más cómodo cuando tú tú usas el centenito normal vas cambiando de posición en el pedal entonces ya no es tan efectivo el pedaleo y en el zapato que tiene clip te enganchas y listo tú vas haciendo el movimiento tú vas guiando el pedal cuando tú vas en zapato normal a veces si metes más fuerza de este lado pierdes un poquito el apoyo del otro pie entonces empiezas a mover inconscientemente el pedal y si andas en la bicicleta de montaña pues tienes mucho mejor control para mover la bicicleta o sea pues sin manoebrarlo a veces puedes brincar caes no pasa nada y sin clips a veces brincas y se te va el pie y cuando caes ahí ahí te cae sí no no sí señores digo mucha gente le da miedo usar las zapatillas de ciclismo yo fui uno de ellos y estuve como uno o dos meses sin zapatillas pero luego las usé me caí se te olvida se te olvida que tienes que sacar el pie de cierta forma pero pero si se las recomendamos ¿no? por seguridad y aparte eficiencia ¿no? sí y más que nada cuando vas a empezar los zapatos según un tip que siempre les digo a los chavos que van a empezar con el clip es cuando tú andas en tenis normales tú frenas y luego haces el pie cuando usas clips es al revés aquí te haces el pie y luego frenas así es porque si haces lo contrario es de que frenas y ya te quedas ahí y ya te acuerdas como quitar el pie hasta abajo y siempre pasa eso entonces tienes que quitar el pie y ya empezar a frenar pero ya con tu pie afuera exacto entonces ese cambio de chip a veces a mucha gente como que se le empieza si a mí me pasó bien curado ¿no? porque de recién que los cambié íbamos a era mi primer rodada cuando los cambié iba a ser mi primer rodada hasta Progreso ya había ya había a ver para los que no son de aquí Progreso es una es un es un pueblo que está como a 30 millas de distancia de Bacalen entre Bacalen y y este lugar ¿no? entonces hay una carretera por la cual casi no pasa mucho tránsito entonces por lo regular mucha gente lo utilizamos como ruta de ahora sí que de entrenamiento sí entonces un día iba yo mi primera vez y había llegado solamente a la media distancista y esta en esta ocasión me adentré a llegar hasta allá entonces hay una tienda de conveniencia al final de la ruta sí y se me olvidó que traían los los clips y perdon es la caída más la caída más tonta que he tenido bueno no nunca he visto una caída inteligente pero pero sí o sea es algo típico entonces si vas empezando es quitar el pie y luego ofrezas quitar el pie y ya vimos ahora sí que los elementos esenciales del equipamiento que viene siendo eso personal ahora vamos a al equipamiento de en sí en general de la bicicleta ¿no? ok porque la bicicleta también lleva un equipamiento especial olvidémonos de los sensores de cadencia olvidémonos de los sensores de velocidad luces luces es súper importante aunque sea de día a veces hay unas luces ya ahorita ya la tecnología tiene unas luces súper fuertes que te funcionan de día mucha gente dice no es que no voy a andar en la noche no es que en el día tampoco te ven exacto y si es el flachazo súper bien tanto adelante como atrás hay que usarlos porque te da el flachazo el conductor va y a veces nomás está esperando que venga un carro una bicicleta entonces pasan y si ves el flachazo como que ahí está una persona no y por lo regular estás esperando un carro exacto entonces te toca viene carro no voy y de ahí viene eso viene uno y paz yo creo que es el más importante de todo del equipamiento en general de la bicicleta oye y cuando recién empecé te lo tengo que no sé no fue contigo no quiero dar marcas y no voy a decir nombres pero me dijeron quítale los reflectores y hace por ley te tienen que poner los reflectores o sea cuando tú las compañías tienen como que regla de poner los reflectores entonces es algo muy común y cuando compro la bicicleta a veces por lo emocionado ajame subirme y con los reflectores ahí puestos y sobre todo cuando vas es tu primera salida pues no te fijas en eso pero los elitistas o los que ya andan vas a usar eso si me dijeron no hay nada no hay nada más no hay nada no hay como me dijeron no hay nada más no me recuerdo la palabra pero el caso es que era como que ozoso no como que nada más se me fue la palabra lo olvidé pero bueno daban a entender de que no era la manera o una de las maneras más fáciles de sacar a un principiante ah ya y así de que ¿por qué? quítale los reflectores y yo pero se ven con más yo creo que es más que nada es algo como que una costumbre ¿no? porque realmente pues no te quitan y te suman ¿no? es que a veces molesta porque hacen ruidos en no siempre ahí está sí o sea no siempre pero ya cuando vas a si vas a pasar en el parque no pasa nada vas a cierta velocidad pero ya cuando vas a no sé a 20, 22 a veces se empieza a vibrar porque se afloja en un tornillo por la misma vibración sobre todo cuando es chitrio o sea se siente entonces es un tema de seguridad sí a veces gira porque se aflojan y gira y se atora se rompe no te vas a creer pero como que truena y te lastiman entonces a veces no es muy muy ya oyeron señores lo primero que hay que hacer cuando compren una bici nueva quítenle los reflectores por favor bueno pues y lo de los de los reflectores sí los de los reflectores prácticamente por eso te lo ponen en la bicicleta es una como que regla de de fabrica de de venta de bicicleta tienes que tener tus reflectores ahí y y adelante y atrás es como que para que te vean si tú tienes tus lucecitas o sea y sobre todo si son 180 la luz mucho si no necesitas la luz y ya no ocupas tampoco el presupuesto grandísimo para las luces yo me he fijado que de un tiempo para acá cada vez son más baratas también son más baratas y mejor y mejor así yo compré unas las Garmin estas nuevas varias no sé qué y toma video y toma tu pedo o sea está buenísima y se conecta con el reloj y con la computadora y pilla de todos colores cuando viene el carro y aparte te avisa que viene en carro cada 100 metros y son todos o sea hay para todos los bolsillos señores pero pero si van a invertirle tantito a una bicicleta pues sí métanle las luces que brillen que se vean que de 100 metros las puedas ver porque pues señores a una vida encima sí exacto entonces es tu seguridad es igual que lo que decía si vas en el Jordan y vas en la línea pues obviamente prefieres o sea yo recomiendo mejor un pie hacia adentro que ir en la línea así es porque te de es que me va a ponchar pues sí pero es tu vida mejor vete aquí vete con cuidado ve viendo bien que hay en el pavimento y búscale y si vas solo si vas en grupo dependiendo que tan grupo que tan grande sea pues sí puede ser un poquito más en la línea de cargos pero no incluso estando en la línea de cargos no te vayas hasta la línea del medio así es si tienes que irte también a la derecha sí también ser conscientes ¿no? porque no mucha gente y me he topado ¿no? con estos yo empecé en el 2000 a rodar en el 2017 más o menos mi primera carrera fue un medio más en el 2018 y durante ese tiempo yo sí me he topado con raza que es que somos otro vehículo y es que espérate compadre sí pero también pon tantito de tu parte güey si ten tantito de miedo y métete a tu carril como lo harías en un carro ¿no? o sea porque en el coche no vas invadiendo el carril de la otra persona vas en tu carril y como ciclista tienes tu carril y también tienes que ir en tu carril siguiendo las reglas ahora sí que las reglas viales aunque tengas una bicicleta porque son consideradas un vehículo aunque no sea motorizado son consideradas un vehículo y sí él tiene la razón de que no es que somos vehículos más y pues tenemos el derecho de usar carril sí pero mucha gente no tiene esa acóplate y métete en la línea de bicicletas y vete al lado derecho no te vayas en medio o en la línea exacto vete en tu lado en tu lado derecho y listo en la 107 hoy en la mañana salga bien la mañana ok entonces mañana valga la verdad va a salir va a salir para los bloopers ya te llamaría este carro pero este saliendo en la bicicleta y en la 107 tiene su su sonda ajá y en medio hay mucho mucha piedra pero si te vas más a la derecha pegado casi al a donde está la tierrita está limpio y ahí yo la tomo no me voy en la línea porque yo sé que pasan muchos carros y pues es mi vida o sea si me voy en la línea siempre va a haber un distraído en el celular que va a agarrar tantita línea y ahí con el retrovisor me pega entonces voy solo entonces a veces voy a las 6 de la mañana a las 6 y media a esa hora si me pega a lo mejor el conductor va a decir aquí le pegué y se da cuenta y le sigue o se asusta y se va entonces voy a estar tirado entonces tomo conciencia de que voy y me agarro el lado derecho del shoulder en la 107 que si es amplio si está muy sucio pero a veces el lado derecho en el extremo derecho se ve el límite se ve como que pasan los carros y te lo lío un poquito y ahí está la línea y agarrar ese 10 gramos no y te digo o sea volvemos a lo mismo también ser conscientes nosotros como ciclistas de que tenemos que hacer nuestra chamba la parte que nos toca no ser inconsciente y salir de que no es que soy un carro más no compa ubícate pero bueno vamos a dejar un poquito el tema de lado Mauricio me gustaría ahora sí que adentrarnos un poquito en el en tu en el tema del emprendimiento sabemos que tienes que hace unos años abriste Breakaway Cycling Boutique después si tú decidiste incursionar en el tema del café con la cafetería sí entonces platicanos un poquito ahora sí que como emprendedor en el mundo del ciclismo qué desafíos has enfrentado y cómo los has superado compadre bueno el emprendimiento la la tienda de bicicletas es una cosa que pues te dije acércate tantito toda mi familia toda mi familia ha estado en eso de de la bicicleta y hace cinco años que ya empecé con Breakaway tenía la idea de la tienda obviamente de bicicletas pero como que tenía el café y el café pues mucha gente tiene esa noción y sobre todo si andas en la bicicleta de cafecito en la mañana pero cuando abrí ya Breakaway dije necesito un café o sea la gente va a llegar y un cafecito a todos se le entro con un café y yo soy amante del café necesito tener un espacio chiquito para el café entonces abrí la tienda y dejé ese espacio libre para el café como al bueno de hecho al año empecé con la cafetería pero desde que abrí Breakaway era la idea del café entonces abrí con la cafetería y ahí está y la sociedad también te ha tratado excelentemente bien la verdad es que yo veo ahora sí que el pelotón de ustedes es sumamente grande siempre todas las tardes salen a rodar o bueno la mayor parte del tiempo salen a rodar pero no obstante eso yo siento es una de las tiendas a las que yo siempre paso y siempre hay algo siempre siempre la gente está ahí y la verdad es que te han tratado excelentemente bien ¿qué desafíos has tenido ahora sí que como emprendedor aquí en la ciudad de McAllen los desafíos más que nada es que la gente siga pedaleando porque a veces dicen no es que no puedo ir por tu trabajo y eso y a veces como que sobre todo en diciembre dos que la la fiestecita y todo baja un poquito la posada y empieza a bajar un poquito el ritmo del grupo y a veces me preocupo porque salimos seis o ocho llevan tres días que vamos ocho y pues son grupos de quince veinte así es entonces me preocupo porque como que la gente que viene a veces quiere platicar con el amigo o con el grupo y somos pocos y llega un momento donde pues pues somos los mismos y como que quieren ay no vino este chavo y por qué no vino y por qué no vino entonces quiero que la gente o sea del grupo siga se mantenga se mantenga y la plática los cuales nos juntamos salimos a rodar terminamos y en el café hacemos una cena y todos platicamos y a veces nos juntamos seis ocho diez quince personas cumpleaños hacemos ahí mismo entonces el prácticamente el ciclismo es tratar de convivir las salidas de grupo quiero que que la gente conviva a mí me gusta mucho a lo mejor yo no sé mucho de platicar y estar ahí de ser el 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 centro de acción yo veo y si el grupo va feliz platicando atrás yo estoy feliz o sea es lo que más me gusta cuando vamos en grupo terminamos todos conviven unos se ríen otros echan no es que me ponché y a veces como que te ríes de esto no tanto ríéndome de él pero son cosas que pasan y son experiencias o o vivencias que uno pasa y mira pues este chavo se ponchó y qué mala suerte este pero es como que un convivio entre todos entonces llega gente nueva este salimos a tres lagos que siempre vamos para allá y la motivamos de hecho había bueno tenemos un un cliente que empezó hace tres años tres años con nosotros y de hecho nosotros íbamos a Progreso ahorita que me lo comento íbamos para Progreso y de regreso nos encontramos el chavo él salió con un grupo y y se quedó que ya no podía más y luego de regreso nos lo topamos y le lo empezó a empujar vale porque ya venía solo y ya venía cansadísimo era nuevo era principiante y le empecé a empujar a empujar hasta la tienda y le habló su esposa y lo lo cogí todo y él no tenía su esposa y no nube bueno y entonces desde ahí dijo ay bueno puedo venir con ustedes sí vente entonces los primeros que eran cinco semanas batalló batalló y ahí venía yo empujándole y ahí empezó 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 pero a los tres meses ya iba con nosotros el grupo porque mucha mucha gente piensa que nuestro grupo es súper rápido y que como vas dentro del grupo es un ritmo muy cómodo y si vas empezando obviamente tendrás que ser nuevo nuevo para decir ay es que si va muy rápido porque estando nuevo no te sabes pegar muy bien y te cuesta más exacto pero ya si tienes un poquito de experiencia pegarte al grupo no hay ningún y es que cuando dicen pegarse al grupo también hay que explicarles un tantito las posiciones dentro del pelotón el pelotón se conforma de 4 6 8 10 12 infinidad de gente entonces por lo regular cuando vamos rodando las dos personas que van enfrente son los que van dicen que son los que van jalando o pulling entonces ellos son los que llevan la mayor fricción en contra del viento son los que van rompiendo el viento enfrente de los demás son los que van poniendo un poquito más de esfuerzo muchos más watts para jalar o mantener la velocidad que el grupo en general lleva después son no me dejes echar mentiras van de dos en dos y se van rotando los de atrás hacia enfrente y así sucesivamente hasta perdón los de frente van rodando hacia atrás y van saliendo los de frente entonces eso es para que el esfuerzo siempre se mantenga y todos tengan la oportunidad de hacer un poquito de fuerza y esfuerzo al frente del pelotón entonces cuando decimos o cuando Mauricio dice no sientes la velocidad definitiva no la sientes ¿por qué? porque las personas que van frente a ti van atajando el viento esto crea menos fricción entonces nosotros vamos pedaleando en la misma velocidad que los de enfrente con menos esfuerzo entonces obviamente en algún punto te va a tocar jalar cinco o diez unos minutos que aguantes pero te va a tocar exacto bueno aquí en nuestro grupo ya sabemos quién lo puede jalar o sea quién porque cuando es un evento que es un ride no es carrera nosotros lo hacemos el paseo para para el grupo entonces salimos y y aumenta un poquito el ritmo de lo normal para que todos hagan su esfuerzo entonces voy subiendo el paso vamos a un cierto vamos a decir a veintidós los de atrás como no son tan tan o no tienen una excelente condición la tienen bien pero es para ir es a su ritmo si yo voy a ochenta por ciento de mi capacidad ellos a lo mejor también van a ochenta aunque vayan atrás si pasan los matos o sea van a ir muy fuerte entonces ellos se mantienen atrás hay gente que tiene muy buena capacidad y pasan adelante y yo me quedo enfrente pasa el siguiente no sé diez minutos sigue el siguiente uno que tenga capacidad si veo una una persona que llega y yo lo conozco y ve sé que que no tiene mucha capacidad le digo siguiente además que pase tantito y vámonos para atrás entonces así tratas de llevar al grupo más más controlado para que todo se mantenga y también otra cosa que hago no es por por ser elitista pero si si tú vas empezando pégate a un grupo pero que esté a tu nivel que esté a tu nivel y no hay tanto que obviamente si es arriba está bien pero ve con ellos o sea si en este caso con nosotros o a otro grupo pero cuéntate con ellos para que vayan sabiendo ah mire yo conozco a esta persona yo sé cómo se mueve mucho hace esto hace adelante y atrás entonces tú cuidas tu rueda pero o sea sé constante sé constante con tu grupo así es ya sea donde estamos o otro pero siempre está con ellos porque tú vas conociendo a tu grupo y a veces cuando nosotros salimos a un evento vamos nosotros y se mete a alguien que no conocemos pasa siempre y no es por echarle o hacerle hacerle el peo sino simplemente es que hay gente que muy apenas puede ir con nosotros de nuestro grupo que muy apenas puede y llega alguien y que se empieza a mover pues empieza a destraterse todo entonces siempre tratamos de ir los que salimos entre semana siempre tratamos de ir todos juntos y cuando hay un evento les digo tratan de que no se meta nadie porque empieza a moverse se mueve mucho a lo mejor si es una persona experimentada se acerca mucho a alguien y como no lo conoce tiene miedo empieza a moverse todo entonces yo si recomiendo que si tu vas a un evento y ves a un grupo y dices ah me quiero ir con ellos oye me puedo ir con ustedes preguntar si porque a veces es molesto a bueno nuestro grupo que alguien entre y quiere ir hacia enfrente y quiere hacer lo suyo cuando oye es un grupo exacto es un grupo de ciclistas que llevan su su ritmo y tu llegas y tu quieres hacer lo tuyo pues no es y exacto o sea aparte a ver si llegas a una fiesta y te metes a un grupo donde no perteneces y quieres ser el dueño de la plática pues compa tampoco es ahí no ser respetuosos nada más en el aspecto de oye soy invitado me dan chance puedo estar aquí con ustedes los puedo acompañar y y obviamente te van a decir que si atrás tú sabes las reglas de ahora sí que hay reglas de etiqueta esa es una de ellas llegar y y estar ahora sí que en la posición que nos toca respetar que no conocemos a nadie ser conscientes de que nuestro nivel muy probablemente no es el mismo nivel que trae la demás gente entonces ser conscientes de lo mismo para no generar accidentes o sea mucha gente dice es que son elitistas no no es que seamos elitistas porque nosotros también robamos en grupo a veces no es que lo seamos es que cuidamos y protegemos al grupo en general porque a veces la gente no tiene una buena una buena fuerza un buen manejo perdón de la bicicleta como lo dice Mauricio van rodando de izquierda a derecha y no se dan cuenta voltean y se van junto con la cabeza o el ego les gana y quieren hacer de las suyas y y meterle más fuerza a la rodada y pues no es de ahí señores la verdad es que todos lo hacemos para divertirnos exacto y es un me time que conjugamos con con un hobby y que conjugamos con una manera chida de estar sanos de estar fit entonces pues si no está cool que llegas y te metes a un grupo y quieres hacer de las tuyas pues no ser respetuoso nada más yo creo que ser respetuoso y ahora sí que que respetar las reglas de etiqueta del equipo ¿no? y como dices tú ser constantes para que te conozcan para que sepan que tú no tienes un buen manejo de la bicicleta o viceversa que tienes el mejor manejo de la bicicleta y que pueden confiar en ti o sea porque porque hay gente que a la cual yo le confío sumamente en mi vida y digo yo sé que puedo ir detrás de esa persona sin bronca y sé que esa persona puede ir detrás de mí sin bronca y otra cosa súper importante de eso es de que bueno yo generalmente llevo el liderazgo del grupo si pasa algo si se cae pues yo me siento comprometido de que se cayeron por mi o sea voy a sentirme culpable por algo claro entonces si llega alguien y pues que volteó se movió pegó con alguien se cae yo me siento como que culpable de eso claro entonces no es justo que alguien llegue y que no sea del grupo claro y se cae cuando es alguien del grupo de nosotros mismos se caen pues híjole pues ni modo te atacaban o pasó y que era un pozo caí bueno y la persona que cayó con él también dice bueno es fulanito yo lo conozco pues chin yo sé que humo rueda y pues sí es un pozo pero cuando un accidente de verdad exacto sí no los accidentes pasan no está nada no estaba dentro de tus manos exacto no lo pudiste evitar y hay cosas que puedes evitar exacto y cuando llega alguien extraño cuando llega alguien extraño es como que quién es este y si se cae o sea es la bronca es que para que te metes o sea hay una un conflicto ahí sí entonces si es como que me va a dar bueno la persona que se cae le va a dar rabia de que es que este no es del grupo y porque qué está haciendo aquí y le va a echar la culpa exacto entonces evitemos eso exacto que si yo soy aunque sea muy experto sea profesional es llegar y oye puedo estar aquí con ustedes me puedo ir con ustedes y a lo mejor muy posiblemente te voy a decir sí pero atrás bueno aceptalo porque es parte o sea tú no eres de ese grupo y pues si te van a dar chance atrás aprovecha y se hace la rueda y vamos y ya te conocí o sea ve generando ahora sí que historial dentro de lo mismo para que te vayan para que te vayan conociendo también o sea ser constante y para me pasó lo mismo o sea cuando ahora que estoy en Colombia que Higuita este Dani Martínez todos ellos que son profesionales yo estuve un ratito o sea aunque hubiera aguantado a su rueda a mí me no me gusta eso porque yo sé que están entrenando y están haciendo algo específico y a veces es molesto de que tenga alguien atrás claro porque yo estoy haciendo mi trabajo yo estoy haciendo lo mío y no me gusta que me estorben claro a lo mejor bueno prácticamente no les molesto en nada pero ellos sienten que lo están acechando sí entonces por eso yo nomás un ratito muchas gracias tome un bebidito y vámonos y lo que pasa que cuando dices acechando también pues son profesionales y siente que lo están acechando porque ellos están buscando una clasificación ellos están buscando un puntaje y imagínate que yo vaya detrás de él lo estresas lo estreso y luego de que por error aunque yo sepa rodar muy bien por error pum pego a su viento y se cae o sea él vive de eso como a lo mejor reí un hobby nada más pero si se cae o sea es que cargo de conciencia y aparte para él si se lastima eso es su vida es su trabajo entonces no quiere decir que para nosotros no sea o sea si yo me caigo tú te caes no quiere decir que porque no sea nuestro trabajo nos queremos caer no al final ya casi y ya pasamos los 40 si lo entiendes por lo regular la gente yo he visto que la gente que se mete al ciclismo ya es gente de los 30 que huble para arriba verdad es muy raro que veas al chavito que tiene ganas es muy raro los hay pero son muy son los menos entonces por lo regular la gente que entra al ciclismo como tal es gente de los 30 que huble para arriba entonces ya los golpes duelen más y nos estamos cuidando ¿por qué? porque es una pasión es algo que nos gusta hacer es un hobby como le quieran llamar que honestamente no queremos dejar de hacer o sea queremos rodar todos los días y ¿por qué? porque me gusta porque lo disfruto yo conozco gente que ama rodar güey y dicen si me caigo por culpa de un güey pues me vas a mandar toda la jodida ¿no? ¿por qué? porque para muchos como para mí salir a correr o subirme a la bicicleta para mí es tengo pie güey o sea tenemos tantas cosas en el día que salir y desconectarnos una hora dos horas pues es lo mejor y qué mejor haciéndolo sobre una bicicleta entonces que llegue alguien que no conozco que no tiene un buen manejo en la bicicleta y me tumbe y yo me quiero la clavícula y ya no me pueda subir a la bicicleta por tres meses pues sí es molesto es molesto muy molesto y luego a veces en nuestro grupo empezamos así como a hacer como dicen picones o sea rinconesitos y eso y yo llevo el ritmo un poquito más y lo subo lo subo para que todos hagan su esfuerzo pero a veces llega alguien que no conocemos o lo conocemos pero no roda con nosotros y se mete porque debe estar ahí enfrente hay chavos o personas que muy apenas pueden y luego de repente se te mete enfrente a alguien pues es algo molesto porque no rodas con nosotros y no te metes como que no si fuera carrera pues ni no te digo nada porque si háblate es darle y busca tu lugar y es una carrera ahí es muy totalmente diferente pero si estamos rodando un grupo y veo ah mira este grupito está ahí déjame peoterme déjame picarme yo también no porque ellos llevan su entrenamiento y a lo mejor están jugando pero ellos están jugando ellos no te invitaron así como que no entres yo he visto mucho voy rodando y veo a chavos que van pasando y si no los conozco ahí nos vemos o sea me queda así como que hijos de nuevo incluso yo yo los saludo a veces o sea yo yo conozco a varios de tu equipo y yo los saludo pero nunca nunca me he querido meter precisamente porque hay reglas de etiqueta y digo si no soy invitado no soy requerido no a veces me han dicho digo hubo varias ocasiones en las que venía de progreso valiendo cacahuate y me decían vente súbete no puedo no puedo si de pura casualidad llego si ahorita le marco un Uber tú no te preocupes oye pero dentro de mí dentro de lo que es ahora sí que el pelotón ya les explicamos que quien jala todo el movimiento de la fricción del aire etcétera hay ciertos señalamientos que todos hacemos cuando trabajamos en grupo que si las piedras que si esto que si lo otro o sea si no si me gustaría a lo mejor que nos dieras a lo mejor uno que otro tip para entender porque no todos entendemos o sea de repente el que va enfrente de ti se va a parar para que la circulación pase en sus pompis ¿no? porque es que se te duermen las pompis sentado entonces hay ciertos señalamientos que se utilizan y que no mucha gente no conoce ¿no? entonces no seas malito dame dos o tres bueno son más bastante son un chorro son un chorro pero los más básicos mira lo principal tratar de no gritar así es porque mucha gente dice eh road esto esto pero no señala entonces dice road bueno ¿dónde? izquierda o derecha entonces como que todos están atendiendo ¿qué es road? o sea como que hay algo hay alguien ok entonces como que es mejor señalar exacto mientras que señales y ya todos deben de saber que debes estar viendo enfrente puedes estar platicando pero tu vista enfrente o una vista panorámica si yo estoy para esa dirección yo puedo buscar tantito pero sé que estoy pero estoy viendo el fan exacto tienes una vista panorámica entonces gritar road esto y esto posiblemente en ciertas ocasiones cuando ya es así como que muy peligroso una piedra una llanta o algo una llanta sí pero generalmente con puro señalamiento porque si tú estás viendo enfrente ah me lo señaló señaló algo viene y también algo muy importante que mucha gente piensa y el señalamiento señores es nada más aquí el dedo o sea que señores aquí viene aquí hay algo agrego que cuando es así es como que un pozo ok si es así es algo una piedra un obstáculo o uno está alto es así entonces obviamente izquierda derecha cuando me voy a parar con lo que tú decías es espalda atrás y haciendo esto que me voy a levantar en la espalda esa espalda ajá así sí y pues como que voy a levantar y lo voy a separar porque hay mucha gente que cuando se levanta mueve la bicicleta hacia atrás y si yo estoy muy pegado a su rueda se levanta y pego y nos caemos en todos y otra cosa muy importante que no entra como señalamiento pero cuando el aire está el aire está cruzado y tú vienes nunca cruces la rueda o sea la llanta del otro porque si se mueve tantito cuando viene el aire de lado tú vas aquí va una persona aquí va la otra y cuando se mueve tantito por una una ráfaga de aire pues te mueve así que dejar una sana distancia ¿no? sí ¿cuánto que son? ¿dos pies? ¿un pie? un pie más o menos un pie más o menos sí para que no te afecte tanto el aire este y buscar los señalamientos bueno eso fue como que parte de no señalamientos pero sí siempre señalar y no no necesitas estar en frente para señalar tienes que puedes estar en medio todos deben de señalar antes que haya una persona atrás tienes que señalar sí a mí me molesto cuando de hecho tiene mucho tiempo que no salgo a rodar en grupo nosotros hacemos Ironman ¿no? la realidad es que hacer entrenamiento en grupo es nada más para para salir de la rutina que soy honesto pero por lo regular entrenamos solos ¿no? pero cuando salimos a rodar en grupo sí me es muy molesto que no señalen porque yo he salido con gente incluso que es muy experimentada no voy a dar marcas repito y y no señalan y dicen güey viene un pinche barrote y avísame compadre que viene un barrote no jodas porque te tienes que abrir no y también pasa de que nomás señalamos la enfrente y el otro ah yo la pasé sí y ves y te dicen si es güey sentada sí exacto vuelen la caída y ajá pues es que no señalaron y también uno debe estar al pendiente al pendiente si no señala pues debes estar ahí al tanto a veces si es un hoyo pequeño pues pegas y dices bueno X pero ya cuando es un obstáculo muy grande que ni brincando lo puedes hacer pues sí es algo por eso también vuelvo al mismo tema o sea nos conocemos todos que yo sé que esta persona no va a señalar y siempre rueda para acá y bueno porque todo se conoce y ya sé que se va a poner ahí y se señala a veces a veces no pero tú ya lo conoces y si no señala pues ya lo conoces ya dice sí es pulanito sí ya sé que pero y ahí dice ah pinche pedro pero como que ya todos se llevan pero cuando llega alguien extraño dice este no señala no hace nada porque no lo conoces entonces ahí viene como que la hey salte o sea no eres invitado aquí y es como que parte de la etiqueta como tú dices de respetar los grupos o sea si te quieres pegar y quieres pregunta si puedo ir y listo y respeta y si te dicen la mano atrás porque pues ellos llevan su organización todos se conocen que platicar todo eso al final de cuentas es un paseo una de las reglas también de etiqueta que yo no sabía y aprendí sobre la marcha fue lo del tipo de bicicleta nosotros que hacemos Ironman triatlones tenemos bicicletas de time trial que le llaman o aerobicicletas con aerobarras etcétera entonces nosotros optamos por ir acostados en la bicicleta entonces el tiempo de reacción mío a comparación del tuyo si voy a frenar aunque sea muy similar es más lento el mío que el tuyo exacto entonces señores también si tienen una bici triatlón y quieren ir a rodar con un grupo en ruta pues sí saber que no honestamente no es que no sean bienvenidos si son bienvenidos pero hay que bajarnos de las barras hay que usar el manubrio que es donde están los frenos y no acostarnos porque porque ahí sí corremos ponemos todo el mundo a nuestro alrededor en riesgo si el manejo es totalmente diferente aquí la bicicleta contra el ojo de triatlón es para estar en esta posición no es para dar muchas vueltas es como que cortar el aire y bajar la bajar la resistencia entonces todos en esta posición no dan muchas vueltas y en la ruta vas en grupo y si vas en esta posición ya te avisan aunque te avisen a veces no reaccionas o o te asustas que como que no sabes dónde está el freno y en lo que te para o te levantas y giras o sea le mueves más y eso se cae entonces no es que no queramos a los triatletas sino es que son reacciones diferentes que a veces es un riesgo para el grupo entonces por eso cuando viene una persona con bicicleta que se hace atrás y así él toma sus riesgos de que bueno pues preferible que pase atrás a que pase en medio o enfrente de que es que reaccioné y me caí y ya nos pasó una vez entonces una persona igual no imitada no sabíamos qué era se quiso meter y en vice de tetrón y pegó en una piedra o sea y pegó y se se le movió el manual y para abajo y pues obviamente los de atrás pegan entonces por eso a veces el grupo no quiere que se meta nadie porque puede ser una persona experimentada pero no señala aunque tenga muchos años de experiencia y sepa rodar muy bien pero a veces no señala y al grupo le cae mal ese tipo de acciones y donde viste su grupo o sea a todos los grupos en todos los grupos no es mi grupo sino yo he ido a Monterrey a otras a Guadalajara y me invitan y ahora le va o sea yo estoy en ese grupo y yo veo que gente llega y hey tú qué haces aquí tú no eres aquí o sea pásale o vete hasta atrás entonces porque ya todos se conocen y no quieren que nadie no es que sean envidiosos sino si me caigo pues exacto si es un riesgo no es que sean una caída como dices tú los que seamos envidiosos no es que no quieras invitar o que no seas que no seas como se dice la palabra welcoming no no compa o sea es simple y sencillamente es que estamos cuidándonos exacto se está cuidando uno y es una caída exacto a los 40 ya no es lo mismo que quedarnos a los 10 ya a los 40 ahora sí que si duele bajarse el banquito si y hay personas que ya no quieren competir porque pues oye es que voy en la carrera y se cayeron y oye pues un chaco la película pues tengo 40 trabajo tengo hijos por eso no entran en las carreras porque es un riesgo y es muy intentible y ahora vas a paseo y luego que pase una caída pues no y la recuperación como dices tú está es larguísima y yo hace poquito hace unas semanas me desloqué el hombro es un dolor compadre que dices tú no no ma o sea no y nada más estaba o sea estaba poquito fuera de lugar imagínate una clavícula quebrada donde estás aquí realmente no puedes hacer mucho y si muy doloroso y no puedes entrenar y ya sabes que si tenías a lo mejor una meta en mente que si tenías una carrera en mente ya te la quitaron de los libros por X nueve meses entonces si es molesto si es muy molesto entonces señores se agachó nomás sigan las reglas de etiqueta y ahora sí que piden permiso ahora sí que si quieren entrar en algún grupo si le conocen a alguien pues eh güey puedo ir o no qué pedo y todos tienen un grupito de whatsapp oye va a ir fulanitos qué pedo puede entrar sí que se venga es más que traiga su bici de ruta adelante y ve para atrás y que vaya con el grupo y si es que me interesa este grupo vaya con el oye es que quiero ir a tal evento y quiero ir con ustedes qué hago pues vente con nosotros y practica con nosotros con el grupo y luego ya en el evento pues ya tú ya sabes quiénes son quiénes quiénes ruedas bien quiénes mal porque todos tenemos un defecto o sea nadie es el el profesional que llegue en línea recta y no se mueve para nada yo conozco de todo hay gente que rueda súper bien y de repente tú sin haber nada o sea de repente como si hace esto y y ya sabes que se mueve así después de no sé cinco minutos empieza a mover tantito entonces te paras un poquito hay diferentes tipos de personas entonces pues sí respetar y preguntar oye es que me gusta tu grupo quiero ir contigo pues bienvenido repito o sea nunca llegas a una fiesta sin invitación exacto por favor entonces señores no es que sean elitistas ni mucho menos simple y sencillamente en general los grupos no simple y sencillamente es repito no llegas a una fiesta sin invitación entonces sí tratar de de seguir esa regla de etiqueta no y ya salimos un poquito del tema Mauricio la verdad es que los accidentes como tú dices pasan muchos de los accidentes los podemos evitar por eso es que estamos dando estas reglas de etiqueta por eso es que estamos dando los señalamientos que si la piedra que si el barrote que si el road que si los road etcétera no que ya le dijimos que el casco las zapatillas el shorts etcétera ya les dimos un sinnúmero ahora sí que de tips pero aún sin embargo la estadística dice que en algún punto nos vamos a caer y o vamos a tener un accidente en la bicicleta ok entonces muchos de nosotros optamos la realidad es por rodar lo más que podamos dentro de la casa cuando tenemos la posibilidad de tener un un wahoo o un trainer como tal entonces pero para los que no que si tienen que salir todos los días a rodar porque les gusta porque es su pasión porque les gusta la convivencia hay un riesgo latente y lo hay más carros que bicis no entonces lamentablemente en la zona en la que estamos y en yo creo que en general en el mundo no sé desconozco no hay una zona en la que digas tú estos güeyes son súper conscientes con el ciclista y lo respetan como tal yo creo que en Europa sí debe haber pero en lo que es América yo honestamente pues no no y menos en la zona en la que estamos no cada mes escuchas que atropellaron por aquí que atropellaron por allá que se murió fulanito en Reynosa aquí y allá y honestamente da miedo ¿no? o sea da miedo entonces parte Mauricio de invitarte el diario también es concientizar a la gente ¿no? entonces pienso que es como que mitad y mitad no nada más tiene el problema del automovilista que nos respetó sí pero otra mitad es parte de nosotros o sea porque vuelvo lo mismo mucha gente toma la línea y pues tú tienes que ir dentro en tu en el shoulder o en el back lane debes de ir en medio van en la orillita y pues obviamente los carros pasan entonces es mitad y mitad y yo ahora en Colombia que estuve por algún tema son calles muy chicas en un shoulder yo creo que de dos pies cuando mucho y rueda o sea mucha gente rueda y hay tráfico y todo pero como que tiene un poquito más de conciencia pero también veo mucha gente que va en el en la línea de carros en medio y la gente respeta no les pita ni nada y listo pero aún así en el momento debes de tener como que la cosa es de irte al lado derecho y tomar tu línea chiquita aunque sea un carrito o relevan cuando te necesites meterte te mete y luego regresas obviamente volteando primero pero este si hay que tomar un poquito de conciencia de irte a la derecha este no obviamente los atos respetarlos todo eso cuenta mucho no no todo o sea en general si somos otro vehículo si todo pero pero también obviamente en tus carros no vas no vas no vas brincándote carril en carril o tragando todos los carriles pasándote todos los saltos no o sea las mismas exacto o sea las mismas reglas de vialidad que utilizamos en nuestros vehículos pues son las mismas reglas de vialidad que debemos de respetar arriba de la bicicleta ¿no? con la diferencia de que de que no hay coche que te proteja entonces todavía aún que tengamos las mismas reglas las respetemos todavía ser conscientes de que de que en cualquier momento puede venir un coche más fuerte y y pues aunque sea mi lugar me va a ser me va a pegar y me va a hacer si me van a hacer pedacitos ¿no? llevar las mismas reglas porque bien yo he visto que van en en su línea de bicicletas hay algo tirado la izquierda y luego derecha pero esa izquierda cuando se metieron no voltean no voltean o sea ¿quién tiene la culpa? pues es que yo soy un vehículo pues sí pero es que tú no volteaste o sea es igual en los carros y déjame meterme aquí tienes que voltear es igual o sea tú eres un vehículo igual que ellos tienes que voltear y darte que esté seguro que cuando tú voltees o sea esté libre y ya entras y sales y si te tienes que frenar te tienes que frenar hay gente que no quiere no es que está un obstáculo déjame seguirle seguirle no quiero bajar la velocidad pues sí hay mucho tráfico bájale la velocidad o párate y luego ya le cruzas no como que les da estrés tener que frenar tantito para 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 pasar el obstáculo o sea si vienen carros tienes que frenarte y esperarte que pase el carro y luego tú cruzas no quieren no es que yo soy un carro sí pero no o sea tienes que respetar las las reglas de la vialidad sí las reglas del juego o sea realmente volvemos a lo mismo si somos un vehículo pero pues hay que respetar simplemente o sea lo mismo lo que no hagas en tu carro no lo hagas en la bici por favor exacto por favor ese sería el consejo más básico o sea lo que no haces en tu carro por favor no lo hagas en la bicicleta sí pues ya tengo que 20 y 25 años en la bicicleta si no me quedo en la bicicleta es que nunca me subí de la bicicleta exacto pero caídas tanto como cuando uno empezó con los clips también todos hemos caído como el meme que dicen no además hay dos tipos de ciclistas los que no sé los que se cayeron y los que se van a caer no exacto sí realmente sí o sea el que te diga no es que yo no me he caído no es pura mentira exacto o a lo mejor nunca se ve la bicicleta nomás el domingo y ahí dentro de su cuadra y listo exacto y digo dentro de lo que acabamos de platicar son medidas necesarias obviamente para aumentar la concientización y la seguridad de la comunidad ciclista no dejar todo ahora sí que en manos de de las ciudades y no dejar todo en manos del del conductor de vehículos no dejar todo en manos del del güey que va manejando la pecera sí o sea no señores nosotros si somos una vida más encima de la bicicleta si nos esperan en casa eh pero también tenemos que respetar respetar nada más y si quieres que te respeten tú tienes que exacto ahora sí que como dirían por ahí el derecho ¿cómo va? el respeto al derecho ajeno es la paz señores no entonces no no frieguen y hagan las cosas como se tienen que hacer ¿no? y oye Mau aquí dentro del digo dentro de la comunidad ciclista ¿has participado en alguna iniciativa de concientización? concientización no todavía no tenemos invitado pero sí cuando vienen los clientes el casco el casco incluso cuando vienen al grupo de que oye quiero estar adelante pero si no vienes con casco mejor ni vengas mejor ni vengas exacto es el lado como que y las luces a veces cuando es verano que se tarda pues es muy aceptable que no tenga luces sí o sea prefiero que tenga luces pero ya de noche si les digo luces adelante y atrás es que se me olvidó a veces en la tienda tenemos una luz pero no es de que siempre te lo van a tener ahí sino tienes que hacer conciencia que tú tienes que tener tus luces tu refacción tu casco todo eso entonces mucha gente piensa de que es que me quiere vender un casco es que es parte de el casco es se echa perdón no es que se echa perdón tiene su tiene su bien útil no como los asientitos de BBE tienen 2, 3 años no sé tienen una una caducidad los pasos y hay gente que conozco que digo ya tiene 20 años de la vida y ese casco no es que me lo regaló mi esposa hace 15 años no compa dale ya ya guarda déjalo ahí si quieres es un recuerdo muy bonito pues dale pero tienes que cambiar de casco y no es porque quiera venderte cómpralo donde tú quieras pero tiene un cierto tiempo de vida y sobre todo si lo maltratas mucho que se te cae y queda esto y hay que ser cuidadosos o sea realmente si es un deporte caro yo he visto bicicletas que valen ahorita vamos a hablar de eso he visto bicicletas que valen miles y miles de dólares y cascos que valen cientos de dólares pero hay para todos los niveles y si te costó 50 o 200 pues cuida lo mismo o sea cuídalo igual no lo dejes en la cochera porque el calor está infame mételo en su bolsita límpialo guárdalo en tu closet tus zapatillas igual límpialas si tu bicicleta no la dejas en la cochera y la metes pues no seas cabrón límpiala la cadena para que no te tragas todo el mugrero afuera o sea son cositas muy básicas que podemos ir haciendo para que pues para que nos duren más las cosas exacto y también ubicar la cadena todo eso y mantener limpia tu bicicleta puede ser de 15 mil 20 mil dólares la bicicleta pero si te estás cochina yo he visto bicicletas de arriba de 10 mil dólares con la cadena con prácticamente el nodo es que pido no 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 o sea es cuidado o sea pero oye te costó una si a lo mejor tú tienes mucho dinero y tú puedes o sea ya sabes que tiro este y compro otro pero oye o sea cuida tu bicicleta oye que la haces así con la uña y se viene exacto y las rueditas las pulis que vienen llenas de de penos de gasto y penas y chicas si bueno señora pero es que ya como que ser parte de esto también cuida mucho porque los frenos ahorita ya son de disco y son hidráulicos pero antes era de freno de mecánico en cable y a veces estaban tan oxidados que se ponían duro y la gente no le decía nada es que están los cables oxidados necesitas cambiarlos no pero frena y yo pues si pero en una de esas que te tengas reacción no te va a frenar y o sea es parte de la seguridad si tienes que checar tus frenos también esas balatas aunque sean del disco hidráulico a lo mejor no va a ser el cable pero va a ser las balatitas esas que tienen un desgaste y igual hay que cambiarlas no o sea también ahora si que que pues cuidar tus cosas no o sea realmente te digo es un deporte caro si si lo es caro pero pues cuídalas aunque tengas no o sea si cuídalas ¿por qué? porque pues le va a dar mayor vida a tu bicicleta le va a dar mayor tiempo de uso te la vas a pasar mejor por ahí me decían también que que sientes que pedaleas como si como si fuera mantequilla si se siente la diferencia cuando te des un buen mantenimiento en tu bicicleta yo honestamente yo soy de los que ahorita la tengo en el trainer pero aunque la tenga en el trainer en el wahoo yo le doy su limpia a la cadena antes de antes de iniciar mi sesión y luego le graso a lo mejor no siempre pero a lo mejor de perdida una vez por semana entonces por lo regular cada que yo cada semana en mi bicicleta yo le doy el mantenimiento a la cadena a lo mejor no la sé cambiar a lo mejor no sé hacer muchas cosas pero trato de tenerla limpia porque si se siente una diferencia garrafal y cuando tiene mucho desgaste a la cadena y le pones una nueva se siente totalmente diferente y si ya metes componentes de cerámica y la chica ya es otro rollo pero si aunque sea una bicicleta básica aunque sea una bicicleta de walmart se siente la diferencia exacto y cuídala porque a lo mejor te costó no mucho dinero pero para uno puede ser mucho así es y cuidarla porque pues al final de cuentas te costó así es y hay que tenerla cuidada oye compadre y ya para cerrar ahora sí que nuevamente te agradezco que hayas estado aquí conmigo que te hayas tomado el tiempo estar con nosotros yo creo que dimos tips muy básicos muy padres para para aquella persona que quiera incursionar en este en esta disciplina yo creo que invitarlos a todos no está de más invitar a que tengas un poquito de de conciencia hacia tu cuerpo un poquito de amor te cuides hagas ejercicio aunque no te subas en una bicicleta pero hacer algo mantenernos activos nunca está de más si la verdad yo mucha gente me entra a un deporte ya sea el ciclismo o sea correr o sea trastorno lo que sea buscando bajar de peso exacto pero el deporte si ayuda pero lo más importante es la alimentación así es o sea el 80% de lo que tú quieras o sea le quieres bajar de peso incluso siendo listo tienes que cuidar el la alimentación que es lo más importante es meterle gasolina a tu cuerpo buena gasolina mucho mejor te va a rendir mejor entonces todos piensan de que no es que yo entrené cinco horas en cierta intensidad pero incluso teniendo un programa muy bien organizado si no comes bien sí no te va a rendir o sea no van a no van a salir no van a salir los resultados que tú quieres porque la alimentación es algo básico si tienes bajar de peso hay que irte por alimentación así es no es tanto que el plan de entrenamiento y que es no es alimentación si quieres si quieres bajar de peso es alimentación si quieres va a andar bien en tu deporte es alimentación o sea la alimentación va a ser algo muy importante no importa que tanto inviertas en tiempo de entrenamiento no importa que te compres una bicicleta de 25 mil dólares si no comes bien no te va a ir bien compadre si tú sabes quién eres estamos viendo pero no importa que te compres una bicicleta de 15 mil 20 mil más que sea y esto es lo mejor pero si no tienes una buena alimentación y entrenamiento ahora si tú quieres bajar de peso es muy importante si tú dices bueno es que estoy saliendo de bicicleta para pasear y bueno cuida un poquito para que no subes mucho de peso y así puedas estar mucho mejor si es en tu salud así es y señores nuevamente ahora si que invitarlos a todos a que a que nos concienticemos si a que usemos las reglas de etiqueta que recordemos que que no obstante aunque no andes en un vehículo o si andes en un vehículo o andes en una bici o no andes en una bici a todos nos esperan en casa entonces ser conscientes que que los accidentes están ahora si que al favor del día ahora si que están ahí y y son latentes entonces si concientizar la gente mauricio y señores acercarse siempre con un profesional como lo es este señor nunca está de más el staff que tiene siempre es muy amigable los chavos que trabajan con mauricio la verdad es que mis respetos tienen tienen un excelente servicio al cliente la verdad es que siempre tienen una buena respuesta si le dudan tantito siempre repito ponerse con un con un profesional no está de más no tengan pena si de repente somos elitistas todos en general porque porque ya les explicamos no es que no los queramos o no es que no los queramos invitar sino simplemente estamos cuidando nuestra nuestra ingenuidad física entonces señores nuevamente invitarlos a que se echen la vuelta con mauricio breakaway cycling boutique está sobre la calle 10 exacto antes de llegar a a la como se va a estar nolan pasando nolan antes de llegar a la top así es antes de llegar a top del lado izquierdo no perdón pasando la top antes de llegar a la de 30 así es del lado izquierdo exacto pero bueno breakaway cycling boutique está aquí en McAllen señores siempre hay una cara amigable para recibirlos ahí y hay perritos también son pet friendly entonces o si se quieren ir echar un café también es coffee break se llama la cafetería no tiene que comprar una llanta no tiene que comprar luces si compra luces pues adelante no me están pagando por este comercial pero señores ahora sí que los invitamos a que nuevamente se peguen con un profesional y mauricio para las redes sociales de breakaways arroba breakaway cycling boutique así es para los que quieran seguir la tienda ahí pones ahora sí que todo lo que está al alcance exacto ahí tenemos o si quieres mandar un mensaje de que hoy quiero tal información tal precio tal si tienen tal cosa puedes mandar también un mensaje por ahí las redes sociales de break perdón de coffee break es arroba coffee break sí y las redes sociales tuyas es brandonmata arroba brandonmata señores señores nuevamente mauricio mata aquí con nosotros alberto sevilla servidor y le repetimos las reglas de etiqueta nunca están de más un like nunca está de más un follow nunca está de más y no sean gachos compartan por ahí para que para que podamos ir abriendo juntos ahora sí que esta disciplina y hacerla más accesible para todos repito no somos elitistas estamos cuidando de esta idea física señores un saludo y un abrazo nos vemos en el próximo episodio dale pues gracias un saludo muchas gracias por invitarme ¿cómo es? ¿te gustó? así un saludo Gracias por ver el video.